Música Iniciamos la novena en honor de Nuestra Señora de la Altagracia llenos de gran alegría e ilusión en este nuevo año 20-24 designado por el Papa Francisco como el año de la oración el año del Padre Nuestro Nos llena de regocijos retomar la labor pastoral de este nuevo año de la mano de la Virgen María Este mes está dedicado al culto a María y a ver en ella un camino de santidad que consiste en santificar el nombre de nuestro Dios y Padre Celestial María es camino seguro hacia su Hijo Jesús de quien el Padre recibe gloria y honor al cumplir su voluntad María, la llena de gracia, es modelo de vida cristiana y santidad Ella ha dicho que sí a la palabra que el Padre ha enviado Sexto día de la novena Nuestra Señora de la Altagracia En este día dedicado a las familias y San José Esposo de la Virgen y Padre de Jesús queremos reflexionar sobre el nosotros del Padre Nuestro Decimos Padre Nuestro y en ello hay una cosa grandísima Solo pueden llamar a Dios como su Padre aquellos que han aceptado a Jesús como luz y salvación como se proclamó en la iglesia el día de Navidad La familiaridad con el Padre es la fraternidad y aceptación de su Hijo Jesús vive una familiaridad humana que refleja en la tierra la belleza de la paternidad y la maternidad José y María son para Jesús la escuela humana de la paternidad eterna de Dios Padre En ellos prontamente Jesús descubrió que se debía a las obras de su Padre La Sagrada Familia de Nazaret nos remite al nosotros de la fe a la iglesia doméstica en la que hemos de aprender el regalo de la vida y el don paternal de Dios Rosa mística 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 Perfuma nuestro existir, esa eres tú, esa eres tú. Rosa mística, ruega Jesús por nosotros. Oración del jubileo. Padre que estás en el cielo, la fe que nos has donado en tu Hijo Jesucristo, nuestro hermano, y la llama de caridad infundida en nuestros corazones por el Espíritu Santo, despierten en nosotros la bienaventurada esperanza en la venida de tu reino. Tu gracia nos transforma en dedicados cultivadores de las semillas del Evangelio que fermenten la humanidad y el cosmos, en espera confiada de los cielos nuevos y de la tierra nueva. Cuando vencidas las fuerzas del mal, se manifestará para siempre tu gloria. La gracia del jubileo revive en nosotros, peregrinos de esperanza, el anhelo de los bienes celestiales y derrame en el mundo entero la alegría y la paz de nuestro Redentor. A ti, Dios bendito eternamente, sea la alabanza y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Dios de sangre, salve María, llena eres de gracia. Dios bendito eternamente, sea la alabanza y la gloria por los siglos de los siglos. Dios bendito eternamente, sea la alabanza y la gloria por los siglos de los siglos. Es el fruto y bendito, es el fruto de tu vientre, Jesús. San José, modelo de Padre. El Padre Nuestro es un resumen de la historia del amor de Dios con el hombre. Desde siempre Dios se mostró a nuestros antepasados en la fe como un padre. La relación con el pueblo de Israel fue la de un padre y en Cristo pone de manifiesto que quiere ser el padre de todos los hombres por su hijo. Este misterio de amor que se esconde en Dios subsana cualquier mala experiencia que hayamos tenido con el amor humano de nuestros padres y madres de la carne. Como dice el Papa Francisco, Dios es un padre que nos ama con corazón de madre. Esta oración del Padre Nuestro expresa el deseo de Dios de que seamos una sola familia, una sola casa en la que todos seamos verdaderos hermanos y hermanas. San José nos muestra ese designio amoroso de Dios que siempre ha querido que todos los hombres, incluidos su hijo amado y eterno, Jesús, tengan la protección y seguridad de un padre. Todos, de alguna manera, tenemos en nuestras vidas a tantos hombres que, como José, han sido un soporte, una ayuda para nuestra familia, para nuestra casa. ¡Qué hermoso que el cuadro de la Virgen de Altagracia es un Belén y una evocación única de la Sagrada Familia! Orar es sabernos abrazados en este hermoso misterio de amor familiar. Orar es sabernos abrazados en este hermoso misterio de amor familiar. Orar es sabernos abrazados en este hermoso misterio de amor familiar. ¡Madre! 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 Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Ya lo tenía decidido cuando un ángel del Señor se le apareció en sueño y le dijo, José, hijo de David, no temas, recibir a María como esposa tuya, pues la criatura que espera es obra del Espíritu Santo. Dará luz un hijo a quien llamarás Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había anunciado por medio del profeta. Mira, la Virgen está embarazada. Dará luz un hijo que se llamará Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Cuando José se despertó del sueño, hizo lo que el ángel del Señor le había ordenado y recibió a María como esposa. Y sin haber mantenido relaciones, dio a luz un hijo, el cual llamó Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Los evangelios atestiguan que Jesús usó siempre la palabra Padre para hablar de Dios y de su amor. Señor, muchas parábolas tienen como protagonista la figura de un padre. Entre la más famosa está seguramente la del Padre Misericordioso, contada por el evangelista Lucas. Precisamente en esta parábola se subraya, además de la experiencia del pecado y del perdón, también la forma en la que el perdón alcanza a la persona que se ha equivocado. El texto dice así. Estando él todavía lejos, le vio a su padre y, conmovido, corrió, se echó a su cuello y le besó efusivamente. El hijo se esperaba un castigo, una justicia que al máximo le había podido dar el lugar de uno de los siervos. Pero se encuentra envuerto por el abrazo del Padre. La ternura es algo más grande que la lógica del mundo. Es una forma inesperada de hacer justicia. Por eso, no debemos olvidar nunca que Dios no se asusta de nuestros pecados. Metámonos bien esto en la cabeza. Dios no se asusta de nuestros pecados. Es más grande que nuestros pecados. Es padre. Es amor. Es tierno. No se asusta de nuestros pecados, de nuestros errores, de nuestras caídas, sino que se asusta por el cierre de nuestro corazón. Esto sí le hace sufrir. Se asusta de nuestra falta de fe en su amor. Hay una gran ternura en la experiencia del amor de Dios. Y es bonito pensar que el primero que transmite a Jesús esta realidad haya sido precisamente José. De hecho, las cosas de Dios nos alcanzan siempre a través de la mediación de experiencias humanas. Hace tiempo, no sé si ya lo he contado, un grupo de jóvenes que hacen teatro, un grupo de jóvenes pop, innovadores, quedaron impresionados por esta parábola del padre misericordioso y decidieron hacer una obra de teatro pop con este argumento, con esta historia. Y lo hicieron bien. Y todo el argumento es, al final, que un amigo escuche al hijo que se había alejado del padre, que quería volver a casa, pero tenía miedo de que el padre lo echase o lo castigase. Y el amigo le dice, en esa obra pop, manda un mensajero y di que tú quieres volver a casa. Y si el padre te va a recibir, que ponga un pañuelo en la ventana, la que tú veas. Apenas tomes el camino final. Así lo hizo. Y la obra, con cantos y bailes, sigue hasta el momento en la que el hijo entra en la calle final y se ve la casa. Y cuando alza los ojos, ve la casa llena de pañuelos blancos. Llena, no uno, sino tres, cuatro, en cada ventana. Así es la misericordia de Dios. No se asusta de nuestro pasado, de nuestras cosas malas. Se asusta solamente del cierre. Todos nosotros tenemos cuentas que resolver. Pero hacer las cuentas con Dios es algo muy bonito. Porque nosotros empezamos a hablar y Él nos abraza. La ternura. Entonces, podemos preguntarnos si nosotros mismos hemos experimentado esta ternura y si nos hemos convertido en testigo de ella. De hecho, la ternura no es el primer lugar una cuestión emotiva o sentimental. Es la experiencia de sentirse amados y acogidos precisamente en nuestra pobreza y en nuestra miseria. Y por tanto, transformados por el amor de Dios. Un cien celebra las maravillas del clavón. Con mi alma canta la hermosura de su amor, con María quiero bendecir al Señor, pues cosas grandes es en mi favor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como eres un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con todos nosotros y con tu Espíritu. Fue corona María, María fue coronada, por los santos del cielo, María fue coronada, por los Padres y por el Hijo, María fue coronada, por el Espíritu Santo, María fue coronada. Coronada, por los santos del cielo, María, no nos dejes bendito, no nos dejes perdonan. ¡Vamos la Virgen, María! Amén.